Muy buenas a todos y bienvenidos a mi cuarta semana de preparación para el Arroyo Clases de Madrid y tendrá lugar el día 27 de septiembre y como se me olvidó grabarlo pero ya sabéis ¡Empezamos! Como ya os comenté en el vídeo anterior de la semana anterior estoy aquí en Ibiza ahora estamos aquí a las 2 de la tarde aproximadamente y acabo de hacer mi segunda comida y bien la verdad es que las sensaciones son muy buenas he estado siguiendo la dieta perfectamente he estado siguiendo la rutina de entrenamiento aunque hoy en concreto descansamos ya que estos días pues he estado saliendo y el descanso no ha sido el más propenso y por lo tanto para compensarlo prefiero descansar hoy miércoles y el sábado entrenar a nivel de alimentación la verdad es que llevarme los tapes está facilitando mucho poder gestionar todas las comidas estar con dos amigos no que también pues viven mucho el mundo del fitness me está ayudando muchísimo y yo creo que gracias a eso estoy pudiendo soportar estos días ya que dos personas que no están acostumbradas a este tipo de hábitos pues acabarían rayando prácticamente conmigo al ver que estoy haciendo estas pautas tan estrictas pero la verdad es que tengo esta suerte y por eso realmente me he decidido a venir a Ibiza y en cuanto al entreno estos días hemos dado mucha caña hemos estado aquí en un gimnasio que se llama Nirvana el cual es al aire libre y en las vistas espectaculares al mar y la verdad es que las instalaciones son perfectas incluso durante estos días he tenido la oportunidad de quedar con alguna de las personas que me sigue por youtube o por instagram y nos hemos encontrado ahí en el gimnasio y hemos podido hacer un vídeo el cual veréis más adelante y la verdad es que estoy muy contento pero yo también ya que eso me demuestra que poco a poco el canal va creciendo y bueno que al fin y al cabo mi objetivo es crear contenido que disfrute haciéndolo sobre fines obviamente porque es lo que me apasiona y que vosotros estéis viéndolo por eso es muy importante que interactuéis que me digáis que os parecen los vídeos aunque no os guste siempre y cuando no sea una crítica destructiva en lugar de constructiva que es como tiene que ser no pues para para mejorar y poco a poco seguir aprendiendo tanto yo personalmente como con vosotros no y lo que me podéis aportar mi rutina de entrenamiento y mi alimentación ya mi preparadora ya me pasó la nueva la cual empezaré a partir de la semana que viene sería una rutina y un entrenamiento que irá cambiando semana a semana ya que estamos cada vez más cerca y la verdad es que los últimos toques finales son los más importantes para poder llegar al punto perfecto y necesario ahora sin más demoras simplemente vamos a ir ahí atrás ya que empezar a hacer la práctica de las poses lo cual es súper importante y no hay que dejárselo para el último día me quedan tres semanas las cuales era el máximo con las poses la conexión mente músculo saber controlar cada músculo con tu mente y prácticamente es así aunque parezca un poco extraño de esta frase pero la conexión de tu poder controlar tu músculo cuando relajarlo cuando contraerlo es una conexión que si no la practicas no la consigues y es muy importante ponerte a la cara del espejo y empezar a practicar mirar vídeos y bueno es cierto que voy a estar haciendo durante estos días bueno chicos aún me queda muy mucho para practicar pero bueno aún tengo tres cuatro semanas así que a mejorar poco a poco iremos viendo los progresos ahora sí que ya que cada semana en lugar de enseñaros cómo estoy a nivel de grasa y demás hacer un comentario iré enseñando las poses cómo van mejorando ya que a este punto es lo más importante y lo que de empezar ya sí o sí a poner en práctica pero bueno aún estoy a tiempo tengo días para practicar y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda sobre mi preparación simplemente comentarla abajo y como cada semana ya sabéis que la que tenga más likes va a ser la que voy a contestar en el siguiente vídeo blog ya sabéis que para que siga haciendo este tipo de vídeos simplemente con un like un subscribe en el canal de youtube se agradece ya que eso va a hacer que yo siga contento y con ganas de seguir haciendo vídeos como este así que fish family como ya sabéis como os digo siempre a comerse el mundo que no engorda y